¿Sabían que durante el último año se han disparado en un 68% las búsquedas de viajes de bienestar como efecto de la pandemia? Hola, soy Loura Chiquipiondo, CEO y fundadora de Place OK Mindful Travel and Studio. Somos la primera y única agencia de viajes turoperadora del segmento Mindful Travel en Perú, es decir, viajes de transformación personal con los cuales contribuimos al bienestar físico, mental y espiritual de nuestros viajeros. Somos pioneros en Latinoamérica en el diseño y comercialización de este segmento de viajes. Lamentablemente, justo cuando íbamos a iniciar operaciones, surgió la pandemia. Esto nos dio la idea de reactivarnos con un modelo único en Perú, los programas turísticos blended, es decir, aquellos que combinan de forma creativa las experiencias presenciales y las virtuales. Una experiencia digital y presencial completa en 360 grados. Para ello necesitamos potenciar nuestra actual plataforma web, mejorar nuestro canal de podcast para poder generar rutas turísticas identificadas a través de podcast geolocalizados. Esto lo haremos en alianza con la plataforma de podcast de viajes más grande del mundo, Radio Viajera, y el aplicativo que han diseñado especialmente para ello. Imagínense ir paseando por el Callao y recibir una alerta en el celular para escuchar un podcast que describe y te invita a visitar el Real Felipe o Monumental Callao. Además, deseamos colocar el nombre del Perú en las noticias, al convertirnos en la primera agencia de viajes del mundo que comercializa NFTs turísticos o Non-Fungible Tokens. Estos son diseños, fotos, videos o audios que se colocan en webs especializadas. Quienes las adquieren no solo se llevan ese activo digital, sino también el viaje presencial. Esto es algo revolucionario que ya se está dando con mucho éxito, pero en otros sectores, como la moda o el sector inmobiliario. Además, realizaremos campañas publicitarias en redes sociales, gestionaremos comunidades digitales, no solo a través de WhatsApp, sino del novedoso Discord. Utilizaremos el marketing de afiliados, que es una novedosa estrategia comercial para que otras personas vendan nuestras experiencias de viajes ganando comisiones. Eso a través de la fabulosa plataforma Hotmart. También invertiremos parte del fondo en la elaboración de un manual de buenas prácticas ambientales y sanitarias, que nos permitirá tener una operación turística segura y confiable. Adquiriremos equipos de protección personal, productos de limpieza y desinfección, inocuos para la salud y el planeta. Hemos hecho una fuerte inversión en adquirir parte del equipamiento de cómputo y para la producción de material audiovisual, así como en desarrollar nuestra actual web, que cuenta con un software interno especializado en experiencias virtuales. Contamos con alianzas importantes como con la asociación Mindful Travel Destinations y Radio Viajera, ambos de España. Soy la primera embajadora Mindful Travel y la primera experta Mindful Travel de Latinoamérica. Además de ser comunicadora social, experta en marketing digital turístico, podcaster, periodista e influenciadora de viajes. Con el apoyo del Turismo Emprende, no solo podremos crear un modelo de negocio único y realmente innovador en nuestro país, sino que podremos rescatar nuestra empresa, generar nuevos empleos y dar continuidad a un proyecto formal y comprometido con el desarrollo turístico del Perú.